¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Gracias! Cortar el rollo, los FPS ahí, ¿eh? Vamos a cortar el rollo, vamos que... Esta música era la del trailer del capítulo 2, ¿no? ¿Qué coño? ¿Qué hace un tío del Fall Guy ahí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es de Lego! ¡No me jodas! ¡Hostia puta! Vamos a convertirnos en Lego, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hostia puta! Esto tiene que ser mentira, tío. Esto tiene que ser broma, tío. ¡Gracias! 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 Ah, es el plano también, ¿no? ¿Qué coño es eso, tío? ¡Gracias! ¿Qué coño es eso, tío? ¡Gracias! 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 Fue lo siento, que esto no... Que lo he movido muy bruscamente, vamos. Ahora he usado el ego de esto que pongo Ve y ahora se va Esto esta, y yo que guapo no? Hostia, no que le Y el currado, tío Condujo También vamos a pasar por Fargay, ¿no? Y ahora se van a traer Hostia, que guapo, tío No me lo esperaba, tío Digo, se iba a meter al portal Del Evo, ¿eh? Hostia, música, aquí está Eminem Vale, aquí es Eminem, supongo, ¿no? Tiene sentido Lose yourself encima, tío Joder, digo, ojalá salga esta canción En realidad, no, no, será el En realidad, no, no, no ajes Digamos, no, 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 no Yo, creo que invariante A ver.. ¡Oh! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Solo puedo moverme. No puedo mover la cámara. Godzilla, donde? ¿Dónde esta Godzilla? Ah, vale, coño. Sí, sí, gracias. Sabía cuál era, pero que no me sabía el nombre, no me acordaba. Al principio había dicho un Venom y digo, me suena a Venom, no sé por qué. Esto no lo entiendo, ¿por qué tengo que esperar un minuto a esto, tío? No, no, no. Este es el mundo de Fortnite, ¿no? Supone, es el de Lego. El de Ali Alfonso, ni puta idea. Este, ni puta idea tampoco. Es el de la música, ¿no? El de Rocker League. Y ya, ni puta idea. No entiendo bien esto, estos dos minutos, ¿por qué? Es que no me puedo mover, si no, me estaría moviendo también. Pero qué guapo, tío. Lo más sorprendido del Lego. No sé. Que salía y se sabía, ¿no? Que iba a haber algo del Lego, pero... Yo qué sé, de hacer eso, de transportarte a otro universo. Pero, no, lo de Eminente, hay que haber más, ¿no? Vaya mierda, entonces, si no, vaya mierda. Entonces, espero que el de Trave, ¿sabes? Va, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya está. A salir, pero, ¿cómo a salir? ¿Es un evento? Sí, en verdad esto... Ah, pero dos minutos Sabes salir, pero por qué Ya, porque le han recortado esto ¿Qué coño? Se ha bogeado A los dos le sale igual, ¿no? Pero mira Pero no es el único ¿Y yo por qué me meto a Rubio? A Auronplay Pero por qué el Rubio Está desconectado Él también lo ve Están viéndole a Rubio 250.000 Tío El evento El Big Bang volverá a la 11 ¿Qué, qué, 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 qué? Gracias.